Hola querida Dutch familia Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Vivi, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Enos aquí, otra vez, un domingo Saludos Bueno, les cuento que mañana Nuestro querido Santiago García Rue Va a ser padre Saludos, el doctor y el doctor Gracias, mañana de lo que grabamos Mañana Santi va a ser papá Así que por favor muéstrenle todo su cariño Se ponen en los comentarios abajo Quiero ver que el team Santi se reporte y le muestre todo el amor Va a ser un para padre Volviendo al episodio de hoy Como pueden ver por el título Vamos a hacer un tutorial de maquillaje No make up, make up look Básicamente es un maquillaje en el que parece que no estás usando maquillaje Recuerden que de mi último video Que son estas tendencias de belleza Del 2017 Es una piel muy radiante, muy natural Con casi nada de maquillaje O sea que parezca que no uses maquillaje Lo crean o no, yo he hecho 13 pasos Para que vean, en este rostro Que parece que no tuviera nada puesto Pero para que vean Todo es un ilusión Se trata de realzar nuestra propia belleza Y dejarla relucir con toda la luminosidad Así que en este tutorial de maquillaje Les voy a mostrar como hacerlo Quédense sintonizados y empezamos ¡Listo! Muy bien, entonces Primero que nada Tienen que tener muy, muy, muy claro Que se trata mucho de la preparación del rostro Así es Como es un look bastante natural El rostro tiene que estar muy iluminado Muy inmectado Muy maravilloso Se da un superior El paso uno es Con este tónico hidratante que tengo aquí Es un agua mineral Que tiene muchos nutrientes Que nutre tu rostro Va a ser muy natural Y cualquier exceso de aceite O suciedad que haya quedado en el rostro También lo va a limpiar Entonces, paso número uno Una vez que ya se lo aplicaron Dejen que su rostro lo absorba Esperemos un ratito Y luego continuamos con el paso siguiente Es el número dos El siguiente paso es usar un primer Yo tengo acá este primer Que además también viene con iluminador Que va a resaltar la luminosidad natural del rostro Les recomiendo usarlo Para que antes cualquier maquillaje Que se quieran poner realmente La piel acoja muy bien Y como siguiente paso viene el BB Cream Y voy a usar BB Cream Que es una crema hidratante Que tiene un poco de color Que unifica un poquito el tono de la piel Pero que realmente no es una base No da mucha cobertura Si ustedes quisieran un poco más de cobertura Pueden usar un CC Cream O una base con cobertura ligera Depende totalmente de ustedes Yo voy a usar una BB Cream Porque aparte me hidrata Santi sabe maquillaje Santi sabe maquillaje Este es Santi Ahora pasamos al corrector Para el corrector realmente yo voy a hacer algo como un pre-corrector Que es un poco adicional Para las que tienen ojeras o manchitas en la piel Como que tengo manchitas Que parece bigote pero no No es bigote Para las que tienen esas manchitas Les recomiendo que busquen estos correctores Que son de color especiales Este color que es medio como durazno Ayuda para las que tienen manchas tipo ojeras Entonces me lo voy a aplicar Solo en la mancha ¿Es para corregir la piel? Es para corregir el color Solamente No es un corrector Ojo Es un corrector de color Que es algún toque distinto Y luego con su esponjita Con toquecitos Muy bien Como él es un toque un poco naranja Entonces contrarresta esa opacidad que tiene la mancha Y ahora sí pasamos al siguiente paso Que ya es el corrector Esta es una versión chiqui Porque mi corrector lo andé así Para el corrector recuerden que En el corrector de color Si es solo en la mancha Pero para el corrector Si es bueno alargarlo en toda la parte En la que quieren darle más brillo Y luminosidad del rostro Entonces hacen estos triangulitos Un poco también En el tabico de la mejis Y yo en mi mancha Y de nuevo cogen su esponjita Y con toquecitos Recuerden con toquecitos Porque si es en fuá Así se llevan todo el producto Y no les queda acá Claro El producto se adhiere a la esponja Y no le queda Sí Te lo llevas así Cuá Como si estuvieras barriendo todo el producto Muy bien Y ahora para terminar de sellar Todo lo que me has puesto en el rostro Vamos a usar nuestros polvos Cuando usar polvos translúcidos O estos polvos a presión Como tengo yo Los que me gustan Este es Care Blend Y como en piel es un poco seca Ayuda a que no tenga un look Muy seca en la cara Un poco más hidratada Recuerden Toquecitos Toquecitos son sus mejores amigos Porque si no No ponen nada en su cara Se lo llevan Para el siguiente paso Ahora sí Venimos con el rugor A mi me gusta un tono muy rosado Recuerden que era el rugor Está todo en tendencia Este año No sé si me metimos en el video Escúchame Tienes tu pelo rosado Tu vestido rosado Tu sandalia rosada Pues bien Cogen su rubor Buena pelo sandalí Y aplicamos en la manzana Que es esta acá Sonrían Y en movimientos circulares Le ponen todo esto en área De adelante hacia atrás De adelante hacia atrás Nunca de atrás para adelante Y no hasta el pelo tampoco Hasta la oreja Y el último paso para el rostro Va a ser iluminador El número es muy importante Especialmente a vista en verano Por favor Y radiar la propia luz del rostro Así que va Y recuerda que no se trata Que sea brillosa Como si fuera grazosa No Se trata de realizar Todos esos puntos altos Del rostro Para perfilar y dar profundidad Pero tampoco es cegar A la gente con tu cara Y con el sol Exacto Entonces yo voy a coger Este iluminador Que me encanta Que es marca Tarte Me fascina Lo compré en mi último viaje Tiene una pigmentación Súper brillosa Y miren Te lo aplicas En esta parte de acá Alta del pómulo Así Y que no salga Del área de acá Es decir Debería dar como Una vuelta en C Hacia el hueso De la ceja Y bajar Es como una pequeña C Y ahora repetimos A otro lado Ahora pasamos Al siguiente paso Ya terminamos con el rostro Y pasamos al resto De rasgos hermosos De nuestra cara Ahora vamos a hacer Las cejas Como ya saben Yo me hago Micropigmentación Así que no me voy a hacer Mucho en las cejas Lo que sí Pueden agarrar su delineador Para que sea algo Bien natural Y darse digamos Reforzar un poco más Algún huequito que tengan Y rellenar Dar volumen O lo que voy a hacer Ya es marcar un poquito La colita Que eso es lo que sí Se me pierde un poco Para el siguiente paso Lo que tienen que hacer Es pueden coger Su corrector O yo tengo Este corrector Que es de Anastasia Belly Hills Especial para las cejas Y van a ponerse En la parte de abajo De las cejas Para luego Poder Definir Aún mejor Sus cejas Esto aparte Le da bastante luminosidad Al área de acá Entonces va a ser Que realce Como un iluminador Si lo usan Con brochita Lo pueden definir Con brochita También Yo voy a usar Solamente el dedo Para el tipo De corrector Que tengo Y pueden también Agregar un poco De iluminador En polvo Como hice la otra vez O yo voy a usar La otra parte De este mismo Lapisito Que tiene Uy Me olvidé La misma Que tiene también Iluminador Incluido Entonces se lo marcan Justo ahí Este ya no En casi toda la parte de abajo Sino más que nada En el huesito alto De acá De las cejas Que tenía la puntita De las cejas Un poco como La colinta Así es Ya casi estamos Llegando A terminar Ahora básicamente Para darle un poco De profundidad A nuestra mirada Vamos a aplicar Un poco de sombras Pero unas sombras Que parezca Casi que no hay sombras Este tono acá Rosa Medio terroso Que ya he usado Un montón de videos Porque me fascina Este color Simplemente Lo amo Me encanta Porque parece que no Tienes sombras Pero tienes un toque De color Entonces esa es la idea Vamos a aplicar un poquito ¿Ven? Parece que no tengo nada Pero un toque de color Ahí Para ya poder terminar Con los ojos Vamos a aplicar Un poco de máscara De testañas El único problema Es que No encuentro el visador Lo he perdido ¿Dónde estás? Vuelve Que sin ti la vida Se me va Así que Me voy a simplemente Aplicar la máscara De pestañas Recuerden que funciona Mucho mejor Si se las reizan Primero Cogen su máscara De pestañas Y desde la raíz De la pestaña Como la cepina Hacia arriba Y luego En movimientos El último paso Es los labios Como realmente En el día a día Queremos algo súper natural Y este look Que parece Que no tenemos Nada de maquillaje Simplemente Les recomiendo Usar lo que yo hago Chapstick El chapstick Es mi mejor amigo Tengo uno en cada cartera Y lo bueno De este chapstick Es que no se mela Tiene un toque de color Pero tiene también Un montón de humectación Para tus labios Así que Aplíquense el chapstick Para darle color Y humectación Así queda ¿Qué tal? Pues bien ¿Qué les pareció Cómo quedar maquillaje? ¿No se ve fabuloso? ¿No? Rafia Dilo Rafia Espero les haya gustado El video Si quieren ver Más tutoriales De maquillaje Por favor No suelen comentarme Ahí abajo Yo quiero ver Todos sus comentarios Todos sus pedidos Darles también Un like Si les gustó el video Por favor No suelen también De decirme Qué videos Les gustaría ver Porque en base A lo que ustedes Me pidieron Hice este tutorial Con esto También me voy a despedir No antes Sin decirle Que por favor Se suscriban a mi canal Haciendo click Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima